¿Recuerdas haber visto esta película? Si pensaste en la momia, estás en lo correcto. Pero no en esta momia. Ya que nuestro amigo Tom Cruise protagonizó esta película en 2017. La he visto. Es real. Parece que la dejó en privado porque nadie vio esta película. No conozco una sola persona que la haya visto y me incluyo. Así que si esperas una recomendación random este fin de semana, te invito a que la busques. Así que déjame en los comentarios si conoces a alguien que la haya visto. O si la has visto y es una de tus películas preferidas. ¿De qué nos estamos perdiendo? Dios mío. 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 Gracias por ver el video.